¡Uy! ¡Ajá! ¡Ay, qué raro, mi amistad mío! ¡Ajá! ¡Ay, qué raro, mi amistad mío! ¡Ay, qué raro, mi amistad mío! Traigo un amor y lo traigo tan adentro Que hay momentos que no siento donde traigo el corazón Traigo un querer tan adentro está de mi alma Que perdimos tan la calma porque eres esa mujer El tarabe zapateado saca astillas al tatlado Y el mariache entusiasmado las sazones sin parar El palenque se rebosa con la sangre de un tabaco Y una chineco que tona busca amores al cantar Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si vuelo lejos de ti ¡Ay, qué raro, mi amistad mío! ¡Ay, qué raro, mi amistad mío! ¡Ay, qué raro, mi amistad mío! Fiesta linda que se alumbra con la clara luz del día Desbordante de entusiasmo, de calor Y dé emoción ¡Ay, qué raro, mi amistad mío! ¡Ay, qué raro, mi amistad mío! ¡Ay, qué raro, mi amistad mío! Y yo, me amistad mío! Música Yo, yo nací en una ribera del Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas Y del sol, y del sol Música Me arrulló la vida llana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, río Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, canto, río Paraná las rubias trines del potro de mi amador Yo nací en una ribera del Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas Y del sol Amo, lloro, canto, río Amo, lloro, canto, río Paraná las rubias trines del potro de mi amador Yo nací en una ribera del Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas Y del sol Del sol Del sol Del sol